Padre, antes que la tierra, tú nos viste con amor. De Jesús nos ha acercado, su poder construido. Y nos perdió, y nos perdió, y no siempre jamás. No siempre jamás. Es amor que nos envuelve, nos otorga su control. De su fuerza nos mantiene en el riemposo celestial. Dios es pobre, Dios es pobre, yo llamo de la adoración. Yo ya no te voy, tu gracia. Nuestra madre, tu gracia se verá. Hasta darte las coronas y mi tu nombre gloria. A la princesa, a la princesa, a Dios el cordero, a Dios el cordero. A la princesa, a Dios el cordero. A la princesa, a la princesa. A la princesa.